Ahí va el grupo, tercer intento con la capital M125 de lleno Vamos, vamos, fuerte Ahí va Si yo como a mí ya me fui Yo voy a ir acá, con mi papá Yo voy a ir acá 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 Yo voy acá Yo voy acá Yo voy acá Yo voy acá Anta para arriba el león ¡WUJA! Ya no me padece con el guap Eso va a ver A su paro Eso no te voy a hacer A su paro levanta por los manillar que hay dos hermanos para arriba eso es un lixo me cago en dios de moto a ver me cago en dios, se hay que para arriba mamooo y no te va a cagar alí, si va a cagar alí que te muero que está tirando la gasolina toda animal jajajaja perda la gasolina que está tirando toda ja más seguro los guajos elchema de esquina contra la perda me cago en dios de vida y ahora mismo letra ver juan juan le公 eine creo que no pierth dijiste estoy mal le公 würden le公 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 no ne ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como Dios! ¡Como Dios! ¡Vamos! ¡Ten poco el coño! ¡No me paga mucho! ¡Rivio por la costa arriba! ¡Eh! ¿Qué pasa por acá con la pedra? ¡Mirad cómo parte la pedra, ese tipo él! ¡Está con una trampa! ¡Vamos! ¡Vamos!